Hallar las reacciones y los diagramas de esfuerzos característicos de este pórtico. Por otro lado, lo que pide el ejercicio también con respecto a este pórtico es calcular el momento en el empotramiento A, pero mediante el principio de los trabajos virtuales. O sea, lo que hay que hacer es aplicar un corrimiento tita 1. Pero fíjense, la idea es aplicar un corrimiento tita 1 y teóricamente la lapicera de abajo debería girar y moverse al revés. Que no es muy fácil, pero bueno, tendría que hacer así. Ahí está, ¿ven? Uno mueve así y el otro para allá. Esa es la idea de tita 1 y tita 3 de la chapa S3. Y la chapa S2 no sufre ningún corrimiento. O sea, solamente se traslada, pero no gira, digamos. Entonces, limpiando la hoja, justamente esto es lo que se produce. La chapa S1 gira así. Y la chapa S3 se dibuja sobre este mismo eje y giraría así, con tita 3. Es lo que haría esta, así. Y esta haría así. Y esta solamente se mueve así. Por eso queda vertical. Entonces, calculamos el momento en empotramiento mediante el principio de trabajo virtuales. Ponemos en evidencia la incógnita MA. O sea, ahí había un empotramiento. Dejamos un apoyo fijo y el MA queda en evidencia. Obviamente está quedando un grado de libertad. El empotramiento se transforma en un apoyo fijo. Por eso es que producimos el corrimiento. El resto de todo lo demás es lo mismo. El polo 1 coincide con A porque ahí es donde gira. El polo 3 coincide con B porque ahí es donde gira la chapa. Y el polo 2 está en el infinito porque no gira. Solamente se traslada verticalmente. Bueno, estos son los giros. Tita 1, tita 3. Que son el mismo ángulo. Porque son las mismas dimensiones. Fíjense. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, primero hay que tratar de poner en relación los ángulos. Tita 3 en módulo es igual a tita 1. Como lo vimos recién. Pero, ¿qué pasa? Uno gira hacia un lado. El otro gira hacia el otro. O sea, tita 3 es igual a menos tita 1. Por lo tanto, tita N, corrimiento NP, es igual a tita 1 por 6. O sea, 6 es la distancia desde O1' hasta O3'. Y el corrimiento es justamente lo que bajó acá en este gráfico. Eso que está en verde. Tita 1 por 6. Entonces, haciendo la sumatoria de los trabajos virtuales, que sea igual a 0. MA por tita 1. MA por tita 1. Más P por NP. Más el momento 2 tonelámetros por tita 1. Por tita 1 porque el 2 está en la chapa 1. El 3 va a ser por tita 3 porque está en la chapa 3. Ahí está. 3 por tita 3. No hay más cargas porque R, 6 toneladas, está en la chapa 2 donde no hay corrimiento. Así que ahí se terminó. Bueno, empezamos a tratar de dejar todo en función de tita 1. Entonces, la primera parte queda igual. P por NP. Bueno, NP dijimos que era tita 1 por 6. Entonces, reemplazamos NP por tita 1 por 6. P es 1 tonelada por tita 1 por 6. 2 toneladas por tita 1. Y esto queda menos 3 toneladas por tita 1. O sea, 3 tonelámetros por tita 3 es igual a menos 3 tonelámetros por tita 1. Porque uno tiene el signo contrario al otro. Simplificamos todos los tita 1 y nos queda que el momento en A es menos 6, menos 2, más 3. O sea, menos 5 tonelámetros. Y es justamente lo que habíamos hallado con el diagrama de esfuerzos característicos. Que el momento en A valía menos 5 tonelámetros. Fíjense. El momento ahí en A es menos 5 tonelámetros. Listo. Terminado el ejercicio de lo que se pidió.